Hola, hoy os voy a preparar una crema de alcachofas con alcachofas confitadas. Suelo hacer la crema con todo lo que tiramos de las alcachofas. En vez de ir a la basura, nos lo vamos a comer. Veréis qué bueno está. Os lo voy a preparar. Me va a resultar un poco difícil porque lo estoy grabando, lo estoy haciendo, paro, enciendo y no soy muy ducha en esto. Pero bueno, procuraré que me salga lo mejor que pueda. La crema la voy a hacer con cinco alcachofas. Son muy buenas, muy bonitas. Se pelan las alcachofas, se quita todo y como veis, lo pongo aquí en la bandeja para no desperdiciar nada. A las alcachofas las voy metiendo ya en el aceite donde las voy a confitar para que no se me pongan negras, pero tampoco les quiero poner ni limón, ni nada de nada. Le hago la base, pero todo se aprovecha, eh. Le quito un poquito esto, el piquito de arriba y las dejo así y las meto ya en el aceite para que no se me pongan feitas. Al aceite donde lo voy a confitar, yo le pongo tres dientes de ajo. Pues no sé por qué, está más bueno. Y así voy a pelar todas las alcachofas. Luego veremos lo que hacemos. Ya tengo puesta las alcachofas en el aceite. Aunque lleva un poquito de aceite de más, el aceite este no se estropea para nada, porque como no llega a hervir, es luego un aceite como si fuera virgen. Y al revés, más rico porque tiene saborcito alcachofa. Si veo que las burbujitas empiezan a ser, a empezar a salir muy deprisa, pues bajo un poquito el fuego. El aceite debe de estar a unos 60 grados. Y se puede mirar con un termómetro de la temperatura. Yo lo tengo aquí, a ver si os lo enseño. Pero suelo usar el dedo. Si veo que me quema, con el dedo limpio, claro, pues nada, empieza a estar un poquito caliente. Ya he bajado la temperatura. Y más que estas burbujitas, no deben de salir mientras que estamos confitando las alcachofas. Tardan como una hora, una cosita así. Cuando el palillito lo pincho y está, lo puedes meter bien, es que ya están listas. Aún les falta un poquito. Un poquito no, mucho. Y mientras voy a ir haciendo la crema de alcachofas. Mira, aquí tengo preparado una cebolla mediana, un puerro y tres patatas cortadas. Da lo mismo como los cortéis, porque luego lo vamos a triturar todo. Y cuando el aceite de la olla a presión esté calentito, lo echamos y lo rehogamos un poco. Y mientras, las alcachofas siguen ahí. Voy a bajarles el fuego, que lo veo fuertecito. Y además acabo de meter el dedo y me ha quemado. Sí. Rehogando ya la verdurita de la crema. Revuelve un poquito. Ya eché las hojas de las alcachofas lavadas. Un poco de sal. Y las he cubierto de agua, como veis. Mirad, la olla la he cerrado. Y la tengo, como las hojas son muy duras, la tengo bien 30 minutos. A todo, cuando suban las dos anillas, bajo la temperatura, pero la tengo 30 minutos bien. O incluso un poquito más. ¿Eh? Yo, veis aquí que hay dos rabitos. Es que la cocina es de inducción y la olla no es de inducción. Entonces le pongo un difusor de calor abajo y funciona perfectamente. ¿Veis? La olla ya subió las dos anillas. Hay que tener ahora, pues, unos 30 minutos. A ver las alcachofas cómo están. El palillo ya se hunde. El palillo ya se hunde. Apago el fuego y las cambio con el aceite a un recipiente para poder guardarlas. Las alcachofas ya están hechas. Muy tiernecitas y mirad qué bonitas. Mirad, ya están cocidas las hojas de las alcachofas. ¿Eh? Ahora las voy... Espera que se vaya el vapor. Ahora las voy a pasar por la Thermomix para batirlas. Ya la tengo la Thermomix para triturarlo. ¿Eh? No lo voy a poner porque hace mucho ruido. Pero bueno, un ratito. Está triturada, pero ahora la voy a tamizar. Ya veréis que para que quede mejor y no tenga hilitos ninguno. Ahora ya está cocido y lo echo en un colador de estos grandes y le estoy dando vueltas hasta que lo tamice todo. Y así queda una crema muy suavecita y no nos encontramos ningún hilo porque ya veréis la cantidad de hilos que van a salir de aquí. Mirad, fijaros la cantidad de hilos. Quiero deciros que para triturarlo en la Thermomix yo lo hago en dos o tres veces para que no se atasque mucho y dé bien las vueltas. Ya he triturado toda la cremita. Está en una consistencia, para mi gusto, buena. La he probado de sal, cuchara limpita. A mí me gusta. Si veis que es un poquito líquida porque tiene que aguantar ahora un peso de la alcachofa, le echáis harina de fécula, de la que se hace el puré de patata y la espesáis un poquito a vuestro gusto. A la mía no le hace falta, pero no importa que le echéis fécula. Si la echáis cuando esté caliente la crema, la disolvéis bien y espesa a vuestro gusto. Eso ya es a gusto. Y ahora ya es preparar el plato. Para mí ha salido muy buena. Bueno, está aún la fécula sin desolver, pero tiene muy buen apinte y muy buen olor. Voy a adornar la crema de alcachofas. Tengo la alcachofa escurriendo ahí un poquito para quitarle el aceite. Ya tengo el plato servido y ahora coloco la alcachofa. La abro un poquito como una flor. Y con el foie que ya tenéis mi receta, le ponéis un poquito por encima. Y quiero deciros que está espectacular. Ahora para adornarle, para darle más aire de elegancia al plato, le ponemos de vinagre de módena unas gotitas. Y con el palillito. Y hacemos unos dibujitos. Y queda muy espectacular, como veis. Y bueno, muy rico. Hola, buenos días. Ya acabé la receta. Espero que la hagáis. Está fenomenal, de verdad, que está buenísima. Y muy espectacular, una vez que hayáis formado bien el platito. Y además, como diríamos las abuelitas, muy sanita. En fin, yo lo que quiero contaros es que estos vídeos los hago porque estoy por la tarde, no salgo por culpa del virus, no salgo para nada. Por la mañana sí, que me voy a dar un paseíto con mis amigos y vamos siempre al mismo sitio a tomarnos un vinito y a las 3 en casa. Y de 3 hasta el día siguiente a las 12, aquí estoy, solita. Procuro no darle la lata a mis hijos, que ya tienen bastantes los pobres. Así que yo solita, con mis luces y mi mando a distancia, y unas clases que me han dado mis nietos y mi hijo, el de Sevilla, por control remoto, me voy defendiendo. Así que, chicos, ¿qué queréis que os diga? Que os guste la receta, que me den muchos deditos para arriba, que os suscribáis a mi canal y que me perdonéis la torpeza y lo mal que hablo. ¡No! Pero, lo estoy intentando. ¡Un besillo! Con el mando a distancia me paro. No me para... Gracias.